con las mejores de las intenciones, porque yo sé que tú, el que me estás viendo, vas a pasar el emble. De seguro lo vas a pasar. ¿Verdad que sí, Yami? Declarado. Declaradesca. Saludos, masajeros. Mi nombre es Luis Roldán. Y como les dije, acabo de raspar a Yami Otero, aquí digitalmente, como lo prometimos. Yami hizo un video que fue anterior a este, que hablamos sobre la experiencia de ella cuando tomó el emble. Así que les invito a que le den clic y lo vean. Pero hoy no vamos a hablar de la experiencia. Bueno, en cierto modo sí vamos a hablar un poquito de la experiencia. Vamos a estar hablando de la ética. Antes que nada, bienvenida otra vez, Yami. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Aquí ya tú sabes, trabajando con los estudiantes para que puedan pasar el emble. Qué bueno. Me encanta lo que haces y yo creo que es tremendo trabajo. Y van a ser, son muchos los frutos que ya estás recogiendo con el trabajo que estás haciendo. Con esa misión que te has autoasignado de ayudar a los que quieren tomar el examen y a los que quieren hacer la mejor demostración de lo que es la profesión del terapeuta de masaje. Claro, esperemos que esto sea, porque en realidad yo lo que tú dices, damos las herramientas, ¿verdad? Ellos son en realidad lo que hacen el porciento más alto, que es estudiar y tener el compromiso para pasar el emble. Entonces, mira, Yami, estaba observando lo que tú nos recomendaste, que es esto que está aquí, que se ve grande, pero es el contenido de la reválida de la terapia de masaje y trabajo corporal. Esto lo pueden conseguir, adivinen dónde, aquí en la página del emble. En la página del emble pueden buscar, en esta zona que está aquí, entiendo yo, que es en el contenido de examen, y aquí te lo pone, que es el emble en inglés, y tenemos en español, que es la guía. Le dan obviamente al español o al inglés, el idioma que ustedes deseen, y le sale esta hoja. En esta hoja, tú habías dicho, Yami, que tú lo utilizaste para tener una idea de qué temas vas a estar trabajando, ¿verdad? Estudiando. Sí, yo lo utilicé como un prontuario. Ese fue el bosquejo, yo lo miré todo, y según estaba viendo los temas, yo hice mis repasos basándome en eso, y me ayudó muchísimo. Fue mi herramienta de estudio y valió la pena. Exacto. Estamos observando, y lo que vamos a estar hablando hoy, que es la ética límites. Es normas y reglamento. Como tú puedes ver, evaluación de masaje y ética tienen 17 a 16%. Es un peso bastante significativo en el masaje, o sea, en el examen. Entre las dos podemos sacar un 33%, más hay otras que tienen más por ciento. Yo siempre he dicho, Yami, que cuando estamos estudiando, tenemos que estar pendiente a los porcientos, porque si soy bien malo en la parte de la kinesiología, aunque tenemos que estudiar y repasar siempre, el tener los otros porcientos altos, perfecto, podemos como que nivelar la balanza para poder pasar el examen. Vamos entonces, antes que hable, Yami, vamos entonces a demostrar los temas. Sería conducta ética, límites profesionales, violaciones al código de ética, la relación terapéutica, relaciones duales, acoso o conducta de naturaleza sexual, normas y reglamentos relativos al masaje o trabajo corporal, alcance de la práctica, comunicación profesional, confidencialidad y principio. Hoy vamos a estar tocando la parte de los límites y de la relación terapéutica aérea, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, esos dos temas vamos a estar hablando hoy, en el primer video, porque van a haber más videos, así que espérenlo. Vamos entonces a hablar sobre los límites, la transferencia y la contratransferencia. Ahora, háganme un poquitito de, en base a tu experiencia, ¿verdad? Y a la mía. Que, si recuerdas algo de alguna pregunta que te dio, que te hizo el emblex, que tú contestaste acerca de estos temas. Sí, te van a preguntar directamente, te van a poner un ejemplo, eso es lo que recuerdo. Y en esa aseveración decía aún más o menos de, si llegaba una persona, un adulto mayor, una persona de la tercera edad, a recibir una terapia. Y entonces esta persona te empezaba a hablar como si fuera su hijo, como si fuera su nieto, como que con un cariño especial. ¿A qué se considera eso? O sea, ¿cuál es? Eso podemos decir que es transferencia, contratransferencia, relación dual, y no me acuerdo cuál era el otro. Y entonces ahí... Y límites. Y entonces ahí tú dices, tú dices, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí en este caso? Pues en este caso lo que está sucediendo es, miro la respuesta, esto es transferencia. Este caso pues es una transferencia. Esto la persona me está viendo como más allá, y no porque sea mal, no porque esté mal, porque la persona pues desconoce. Somos nosotros los terapeutas los que vamos a establecer los límites de la profesión. Y nosotros vamos a establecer la relación terapéutica. Y eso lo vamos a hacer conociendo lo que es la ética, conociendo cuáles son nuestros límites, conociendo cómo es ser profesional dentro de nuestra carrera. Una persona, un cliente, no tiene por qué saberlo el bien a recibir un trabajo, a recibir una terapia. Pero nosotros tenemos que poner, estar bien claros, con mucha amabilidad, siempre tratarlos con respeto, tratarlos con dignidad. Y eso es una manera de nosotros trabajar. Es decir, puedo decir que es de las mejores demostraciones que uno puede tener para hacer valer lo que es la ética y los límites en el trabajo como terapeuta. Una de las cosas, cuando yo estaba leyendo antes de hacer el video, el MLEX, la guía de estudio, recomienda que nosotros tengamos o dominemos por lo menos los límites. Y también tenemos que crear una relación terapéutica saludable, correcta y profesional. Por eso es que cuando hablamos de límites, tenemos que aprender, la recomendación es, cuando nos referimos a límites, qué límites son los correctos y los éticos, y qué relación terapéutica es la correcta para manejar a nuestros clientes. Este, pero, me dijiste transferencias, en definición, ¿qué es transferencias? Esto se puede decir que es una manera que tiene la persona de comportarse direct, consciente o inconscientemente, de una manera que quizás no podría estar a tono con lo que es una relación terapéutica. Tanto como por ejemplo, Yami me está dando masaje, Yami me está dando masaje y yo estoy entonces recibiendo la sanación y de momento yo te digo a ti cosas como que, oye Yami, tú sabes qué, cuando yo era pequeño, yo tenía una mejor amiga que se parecía a ti y cada vez que tú me das masaje, a mí me acuerdas, esa mejor amiga y el amor que sentíamos los dos cuando éramos amigos. Eso sería un buen ejemplo de una transferencia. Sí, sí, y ahí entonces, lo importante es cómo uno como terapeuta establece un límite con respeto. Sí, esto sería una transferencia. Si surgiese el caso, ¿cómo uno entonces va a establecer un límite de una manera respetuosa, de una manera cordial? Decía, bueno, qué bueno que me alegra que estos sentimientos surjan y estamos trabajando dentro de la relación terapéutica. Qué bueno, así que espero que siga, le digo hasta inhalando profundo, exhale y piense en la sanación mientras estamos trabajando y mientras estamos haciendo esta terapia. O sea que vamos a traerlo a que estás recibiendo una terapia y no a llevarlo en el viaje de que le recordamos a alguien, sino es traerlo al presente a que estás recibiendo un servicio, un servicio de salud en este caso. Exacto, obviamente, pero entonces nosotros tenemos que para, antes de tomar el EMBLES, tenemos que repasar qué es transferencia, cuáles son los signos de la transferencia y cómo manejar la transferencia de manera profesional. O sea, acuérdate que el EMBLES no te va a preguntar qué es transferencia, eso sería fácil. El EMBLES te va a... Dar una serie de ejemplos, poner unas situaciones para que uno las evalúe. Correcto, para que ustedes piensen críticamente. O sea, para que tomen decisiones sobre una situación, te van a poner un caso, te va a poner algo y tú tienes que identificar si dentro de ese caso que te presenta el EMBLES hay una transferencia. Entonces, o sea, que no es tan fácil como decir, ¿qué es una transferencia? Ojalá para sí, ¿verdad? Sí, es aplicar, aplicar conocimiento, como dijimos la vez pasada. Es aplicar conocimiento. Y es identificar los signos y cómo tratarlos. Obviamente, que estén dentro de la parte ética de nosotros, ¿verdad? Exacto. Y claro, ¿cuándo podemos continuar el masaje y cuándo tenemos que detener el masaje? Porque hay algunos casos que hay que detener el masaje y referir. O hay casos que simplemente lo que tú dijiste, hablar con la persona, llevarla al presente y continuar dando el servicio. Ahora bien, tenemos un antónimo. ¿Qué es contratransferencia? Ahí sí. Ahí en el caso de la contratransferencia nos afecta a nosotros como terapeutas. Y hay que estar muy, hay que ser muy juicioso con esto porque recordemos siempre que somos nosotros los profesionales de la salud, en este caso los terapeutas del masaje, los que vamos a mantener la relación terapéutica. Somos nosotros los responsables porque la persona que viene no tiene por qué saberlo, pero nosotros sí. Contratransferencia. Esto pueden surgir, pueden ser diferentes casos. Un caso, por ejemplo, es que recibo a una clienta o un cliente que su manera de ser me recuerda a un familiar querido o por el contrario a un familiar con quien no tengo una relación bonita, no hay una relación agradable. Y entonces ese tipo de emoción me puede afectar a mí como terapeuta al momento de yo poder hacer una terapia. O sea, en el momento de yo poder ofrecer un servicio, entonces ahí sí, pues puede haber, ahí hay conflicto. Y entonces en ese caso como terapeuta yo necesito ver, ok, lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está afectando, está afectando mi manera de trabajar, estoy afectándome en el sentido de que estoy dedicando demasiado tiempo y energía en esta situación. ¿Soy capaz de poder establecer un límite o es momento de yo referirlo? Y esto es todas estas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Esto es lo que estamos evaluando es la ética. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis límites? Para entonces uno tomar una decisión responsable y una decisión profesional en esta situación. Por ende, si ya tenemos la contratransferencia, que literalmente es lo contrario a la transferencia, tenemos que también aprender cuáles son los signos, cuáles son las señales, cómo tratar y cómo manejar la contratransferencia. Y también tenemos que aprender a qué hacer dentro de la ética, cómo manejar las cosas. Porque éticamente hay algo que dice que si el masajista, el terapeuta, siente emociones y sentimientos hacia el otro cliente, también te preguntan cuándo es correcto nosotros terminar la relación terapéutica para comenzar una relación personal con ese cliente. Y hay que verificar eso. Hay alguna gente que dice que tienes que esperar tres meses luego de referir al cliente a otro terapeuta para empezar los lazos de amistad o de romance. O hay algunos casos que es un año. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú has escuchado eso? Pues mira, no he escuchado en cuanto a este tiempo. Sí sé de situaciones, no son muy comunes. No son muy comunes, por lo menos de lo que yo puedo conocer. Y en esos casos que de hecho han sido amistades y colegas de fuera de Puerto Rico, no son de aquí. En ese caso, la persona, o sea, la terapeuta, lo que hizo fue que refirió y al referir, no sé cuál fue el tiempo que esperó y demás, pero sí te puedo decir que no pasó un año cuando ya estaban dejándose ver dentro de una manera personal y no profesional. O sea, dejándose ver en público. Aquí la parte ética dice que debemos, si no podemos controlar o se rompe la relación terapéutica con una contratransferencia, nosotros entonces tenemos que referir a otro terapeuta y esperar un tiempo para luego entonces comenzar la relación ya personal, si así lo desea la persona. Entiendo, yo leí que eran tres meses, pero hay que verificar el reglamento o la ley de la ciudad o el estado. Exacto, eso te iba a decir. Eso te iba a decir que eso varía, varía de estado en estado el tiempo que se debe esperar. Y una de las cosas, ya sabemos lo que era, sabemos en básico, ¿verdad? Lo que es una transferencia y contratransferencia. Cuéntame, para ti, ¿qué es una relación terapéutica? Tenemos que saber qué significa una relación terapéutica. La relación terapéutica, por lo menos para mí como la interpreto y la aplico, es la relación profesional, nosotros como profesionales de la salud, cómo nos manejamos nosotros y cómo manejamos también el trato con el cliente y la relación con el cliente. Y en cuanto a nosotros, la relación terapéutica es mantener, son varios puntos. Y esos puntos es nosotros ser profesionales en todo momento, nosotros no estar fuera de, y no irnos fuera de nuestra área de práctica, solamente mantenernos dentro de lo que nosotros estamos capacitados y certificados para ejercer. También lo que es la confidencialidad, la confidencialidad con los otros colegas y la confidencialidad con los clientes. Eso es una de varias vertientes. Y lo otro, la relación terapéutica con el cliente, es la confidencialidad que nos da la privacidad, el derecho a la privacidad que tiene el cliente que viene a nosotros para recibir un servicio, el derecho a un trato digno, sin prejuicios también, y esa importancia de mantener lo que es nuestra profesión llevando un nivel de sanación, llevándolo a nivel de sanación y ayudar como profesionales de la salud a mejorar la calidad de vida de la persona que viene a buscar nuestro servicio. Una de las cosas que yo recomiendo, de verdad que te apoyo totalmente, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, hay una de las cosas de la relación terapéutica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar el EMLESS. La relación terapéutica, aunque es la relación de dos, un profesional, ¿verdad? Y un cliente o un paciente, tenemos que enfocarnos en el cliente. Es una relación enfocada al cliente. Por eso yo digo, en las preguntas del EMLESS, todo lo que sea enfocado al cliente, para la ayuda y la protección del cliente, de todas las que ustedes escojan la respuesta, tengan esas como que las que pueden ser. Exacto. Porque el enfoque es importante. No es lo mismo decir, terminar el masaje en estos instantes, a responder, terminar y referir al cliente. No es lo mismo, se escribe igual, porque aunque las dos son correctas, porque pueden que se violentó algo, o que tú tienes que terminar la relación, o sea, tienes que terminar el masaje, pero la segunda opción, que es referir al cliente, se escucha más a la protección del cliente. ¿Tú me entiendes? Sí, totalmente. Ojo, el caso es de índole sexual, hostigamiento, o algo que sea sumamente contraindicado, obviamente tú no le refieres, una persona que tiene el problema de hostigamiento sexual, a otro compañero, ¿entiendes? Exacto. O sea, en este caso, hay casos y hay casos, pero el enfoque tiene que ser del cliente, no el enfoque de nosotros. Sí, es centrado en el cliente. El EML está hecho para saber que tú eres una persona profesional, y que estás dispuesto a proteger al cliente, que en realidad es el que está recibiendo de nuestro servicio. Exacto, y es este también mantener lo que es la regla universal ética del masaje, que es no causar daño. Claro. No causar daño en todos los aspectos, y ese no causar daño se refiere al cliente, a nosotros como individuos también, pero enfocado en el cliente, y por eso es que hay que velar la privacidad del cliente, la dignidad del cliente, y los diferentes parámetros que componen esa aseveración como tal. Eso es así. De verdad que ya, que es interesantísimo, ¿verdad? Que hemos hablado aquí un montón, porque de verdad que, mira lo que hemos tocado, son tres conceptos básicos, y mira todo lo que pudimos sacar de esto. Y nos hablamos de la relación dual. Imagínate, de la relación dual. Bueno, vamos a tocarlo antes de irnos, la relación dual. Sí, esa relación dual, esa es bien interesante, porque esta es cuando, entre el terapeuta y el cliente, hay una relación, no necesariamente tiene que ser de índole sensual o sexual, sino que, es por ejemplo que, tú eres mi cliente, o sea, yo te veo como cliente, pero tú eres mi entrenador físico, mi preparador físico. Claro. Ahí están los dos. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado, y eso preferiblemente, debería evitarse, si no se tiene, si no se tienen, este, los parámetros para poder mantenerlo. Yo por lo menos le huyo a las relaciones duales con los clientes. Puede pasar con la familia también. Puede pasar con la familia. Totalmente, sí, totalmente puede pasar. Y entonces, tengo aquí unas preguntitas que te ayudan a determinar si esa relación, o el tipo de relación que estés, si es transferencia o contratransferencia o relación dual, hay unas preguntas guías que te pueden ayudar a establecer. ¿Las tienes en la computadora o las tienes escritas? Las tengo escritas aquí, y es rapidito. Mira, si es legal, si está de acuerdo con los principios éticos de mi profesión, si es justo, si es bueno, si es dañino, quién se beneficia con esto, y si quiero que los demás se enteren de esto. Si alguna de las respuestas que nosotros damos entra en conflicto con una de estas preguntas, entonces hay que proteger la relación terapéutica y la ética de nuestra profesión primero. ¡Oh my God! La respuesta es como que no, pues ok, ¿a quién está beneficiando esto? ¿Al cliento? ¿A mí me está beneficiando a mí? ¿Es ético? ¿Quiero que alguien, que la gente se entere? No, ok, alejate entonces. Eso, eso me encanta, esas preguntas, no las sabía, así que hay que, tomen nota, denle rewind, y vuelvan y escuchen, porque de verdad que es un buen ejemplo. Ya saben, la relación dual, igual, tienen que saber que es una relación dual, definen, definen, lo que es una relación dual, busquen la manera de cómo nosotros vamos a estar trabajando estas relaciones, y busquen la manera ética, obviamente, siempre tenemos que buscar y conocer lo que es la relación dual. En resumen, hoy hablamos sobre la transferencia, la contratransferencia, las relaciones duales, y la relación terapéutica, ¿verdad? Fueron esas cuatro cositas sencillitas. ¡Jugoso! Estuvo jugoso esto hoy. Así que después de apagar este video, tenemos que entonces buscar en el repaso online, o en sus libros, y busquen cómo vamos a estar estudiando estos temas, y no sé, lean, escriban, para que se les quede la información, utilicen muchas estrategias. Si tienen algún problema, te puedes comunicar conmigo, a masajeroldan.com, y yo entonces también puedo ayudarlos con una mentoría, en vivo, aquí por Zoom, y podemos entonces hablar y explicarte, si tienen alguna pregunta para allá, para Yami, este, debajo de este video, pueden escribir, ¡Yami! ¡Mira! Esto, esto, esto y esto. A la hoy en aquí siempre. Y si Yami no lo lee, yo la llamo y le digo, Yami, tienes ahí como que te cuesta pregunta, ponte, ponte, ponte a, a responder. Yami va a estar con nosotros, este, pronto, y vamos a estar hablando de otros temas, que tienen que ver con ética. para así ustedes, para que ustedes tengan repasos, y para que tengan más información, y absorban de lo que tiene que aportar esta señorita, que está aquí al lado mío, este, que sabe tanto, y que tiene esa, esa voz, tan suave. Yo por lo menos hago lo mejor que puedo, para ayudar a todos los que, bueno, no es que yo lo sepa todo, porque de verdad que no lo sé jamás en la vida, pero por lo menos, mi intención, en lo que yo pueda ayudarlos a todos, con muchísimo gusto, y a la orden siempre. Así que, gracias a todos ustedes, que están viendo este video, de verdad que es un placer siempre, que le den el like, y que compartan, y que, y que se suscriban a mi canal, porque esto se está haciendo con, las mejores de las intenciones, porque yo sé que tú, el que me estupen o estás viendo, vas a pasar el emble, de seguro lo vas a pasar, ¿verdad que sí, Yami? Declarado, declarado es K. Así que, nos vemos para el próximo video, gracias. Hasta la próxima.